En este video te quiero hablar de una criptomoneda que hace pocos días entró en la lista de las 10 criptomonedas más capitalizadas del mundo y una moneda de la cual todo el mundo en este momento está hablando, creo que ya lo adivinaste, yo hablo de TETA. Bienvenido a mi canal, me llamo Ronnie Rorek, soy Alemania y todos los días yo publico videos sobre criptomonedas. Tengo un canal en Telegram y en Discord, es totalmente gratis, puedes entrar, hay casi 30.000 personas en este canal, por algo será. Pero te voy a hablar ahorita de TETA y si es buena inversión, si es tarde o apenas está comenzando, miramos. TETA es una plataforma que resuelve un problema muy, muy grande, transmisiones de muy, muy alta calidad y mucha rapidez. ¿Cómo resuelven este problema? Muy sencillo, TETA te da la oportunidad, tú como persona que está viendo contenido o persona que en este momento no usa su computadora, de proporcionar tu capacidad de computación a la red de TETA para hacerlo más rápido. Por eso tú puedes recibir un pago en, ya adivinaste, la moneda TETA que a su vez tú puedes usar para pagar a tus programas preferidos, tus streamers, gamers preferidos. Puedes con estas monedas también comprar contenido que no está abierto a todo el público y también comprar productos digitales. Es muy importante mencionar los socios de este proyecto. ¿Por qué? Porque son socios que son tan importantes que traen miles y millones de gente a esta plataforma y obviamente también que van a ser usuarios de esta manera y tú sabes, más usuarios, más capital, precio sube. Aquí tenemos para empezar Samsung. Imagina, ¿te imaginas Samsung como socio? Samsung, una empresa multinacional, multibillonaria, que además tiene millones de usuarios en todo el mundo. Eso realmente pues ya habla por sí. Además, GFool, GFool es otra plataforma de streaming y tú sabes que en un video anterior he hablado de eso, ¿sabes cuántos gamers hay en el mundo? 2.7 billones, 2.7 millones que pueden usar esta criptomodera. Entonces, los socios de renombre van a tener también un efecto positivo en el desarrollo del precio de esta moneda. Muy importante también es el equipo y el fundador atrás de todo eso. Aquí vemos a Steve Chen. Steve Chen es nada menos que un cofundador de YouTube. Y aquí él dice, yo estoy muy, muy, muy emocionado para ser otra vez parte de una evolución. Y obviamente él sabe de qué habla porque es cofundador de YouTube. Y aquí en la página, que obviamente te dejo aquí en la descripción, ves toda la gente que participa en este proyecto con su nombre, apellido, foto, totalmente transparente, lo que genera obviamente mucha confianza entre los usuarios. Aquí están ofreciendo públicamente la información sobre todos los nodos. Y acuérdate, si tú te estás conectando a la red de Teta y estás ofreciendo tu capacidad de computación, básicamente te mueves un nodo también de su sistema. Y aquí, mira, ellos tienen validadores de sus operaciones de nodos, si lo quieres llamar así, de Google, Sony, Samsung, Binance, Blockchain y Gumi. No sé qué es eso, pero bueno. Aquí también ves que están describiendo exactamente el problema, la lentitud de videos. Seguro también te ha pasado, tú ves un video en YouTube de alta calidad y no dan tus datos. Oh, el internet no está bueno y no lo puedes ver bien. Entonces, a eso ellos ofrecen esta solución con esta red de nodos de toda la gente que son usuarios y que proporcionan esta capacidad. También es una plataforma de open source, sí, de código abierto. Cualquier programador puede tomar este código y puede prácticamente crear otra cosa, una aplicación encima de esta blockchain. Muy interesante. Aquí la documentación, el white paper, también tiene un roadmap, un mapa de ruta o como lo quieras llamar, donde explican exactamente toda su tecnología, su visión, su plan y exactamente las fechas, en qué momento quieren ellos realizarlo. Y aquí, lo más importante, mira cuántas empresas, cuántos fondos de inversión han invertido en Theta. Aquí tú ves que grandes nombres, por ejemplo, Sony Innovation Fund ha dado dinero para el desarrollo de Theta y créeme que estas empresas, estas instituciones no sacan ni un centavo si no es tan seguro que es una muy buena inversión. Y en esta parte también está hablando un poco de los consejeros que tienen y tú ves dónde estaban trabajando o qué han creado. Aquí, por ejemplo, el creador de GFull, una persona que ha trabajado en Sony, el cofundador de Twitch, que obviamente tiene también mucha, mucha experiencia en el streaming. Y también aquí una persona que ha trabajado en Verizon, en Rakuten y Microsoft. Y precisamente en este mes hay muchas, muchas, muchas noticias para Theta, muchos cambios. Aquí en CoinMarketCal, ves que el 31 de marzo hay algo muy, muy, muy importante. Eso es en unos días, o quién sabe, cuando ves el video. Van a lanzar una exchange descentralizada, van a integrar el staking, que siempre genera un precio más alto, y van a lanzar un mercado para NFTs, donde tú puedes negociar NFTs. Entonces, este mes es bastante importante para Theta. Vamos a ver a cuánto se está negociando actualmente Theta Network. Actualmente cuesta 11.83. Ha consolidado un poco, ha bajado un poco. Creo que es buen momento para comprar. Vamos a mirar ahorita los últimos 30 días, y puedes ver que sí ha subido bastante, desde 3 dólares hasta, ya estaba en 14.43 y actualmente a 11. Yo creo que sería buen momento para comprar, y tú lo puedes comprar en, obviamente, Binance, en HitPTC, en OKEx, en Dickfinex, y algunas otras exchanges, como puedes ver en CoinMarketCap. Theta actualmente está capitalizado con 11 billones. Bastante dinero, obviamente, está entre los 10 más capitalizados del mercado, pero, sin embargo, viendo lo que están ofreciendo, qué problemas están resolviendo, y para cuánta gente, los gamers, está ofreciendo una solución, creo que hay espacio para arriba. El volumen negociado aquí es de 633 millones en los últimos 24 horas, y el mínimo histórico era de 4 centavos y el máximo, como ya te había dicho, 14.87. Hay que decir, ellos también tienen otra moneda que es T-Full, T-Full, que es básicamente como el gas de Ethereum, Full, también se dice en inglés, y esta también es una moneda que, básicamente, siempre está arrastrado por T-Full, y está mucho menos costosa. Yo creo que eso es muy interesante también de verla. T-Full, cuesta 39 centavos, tú la puedes ver en Binance también, básicamente, en todos los exchanges Binance, Indodax, BKX, Hotbit, Bitmark, en otros exchanges está, y esta moneda no tiene una capitalización que está aquí mostrado, fueron negociados 91 millones de dólares en esta moneda, el mínimo histórico es de 0.009 centavos, y el máximo histórico, en 56 centavos, ha subido 42.980%, pero yo creo que aquí sí hay también una gran, gran oportunidad para obtener una moneda a un precio muy, muy accesible, 39 centavos con gran potencial de crecimiento. Pero ahora te toca a ti, tú dime si tú crees que Teta todavía tiene potencial para crecer, ya compraste, a qué precio compraste, y a qué precio piensas vender. Si tú me preguntas a mí, viendo el mercado que está atacando Teta, a los gamers, los streamers, que son 2.7 billones de personas, yo creo que Teta puede llegar a un precio de 100 dólares, obviamente, no es una garantía, es una opinión personal, haz tu propia investigación y decide a tu propio riesgo. Ponme aquí un comentario y dime si te gustó este video, comparte el video con tus amigos y en redes sociales para que más personas escuchan este gran proyecto. Muchas gracias y nos vemos en uno de mis próximos videos. Chao. Chao.